La Fira Libre de Curicó atenderá en el horario normal este sábado 31 de diciembre. Abrirá sus puertas a primera hora de la mañana y permanecerá abierta hasta las 20 horas del último día del año 2017. El Instituto de Salud Pública ha confirmado muestras positivas de un caso de antivirus que afectará a un trabajador de 23 años procedente de la comuna de Gualañé y quién se habría contagiado con esta peligrosa enfermedad viral mientras se desempeñaba en un fundo del sector Barandica, en la provincia de Curicó. La confirmación del diagnóstico la hizo el Ceremia de Salud de la Región del Maule, Rafael Santander. El Cementerio Municipal de Curicó abrirá sus puertas este sábado 31 a las 8.30 de la mañana. El Campo Santo permanecerá abierto de manera continua hasta las 2.30 de la madrugada del 1 de enero. Esto permitirá que las personas puedan visitar a sus familiares y amigos fallecidos durante la celebración de Año Nuevo. Tú también puedes ser parte de este resumen informativo enviándonos tus videos de nulsas a través del WhatsApp que aparece en pantalla. Y no te pierdas nuestros reportajes semanales. El último ya está disponible en nuestra cuenta en YouTube.